Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. En la isla de Tenerife hemos tenido un día con cielos despejados salvo algún intervalo de nubes altas que apenas podemos apreciar. También vemos en las imágenes como la calima afectaba su capital. Además se notaba algo de viento y las temperaturas máximas aquí rondaban los 32 grados. Estas imágenes nos llegan desde Gran Canaria. La mañana en la capital transcurrió con cielos despejados, mucha calima y calor. Temperaturas que a esas horas rondaban los 30 grados. Condiciones que los bañistas han aprovechado para disfrutar de la playa. Comenzaremos la semana tal y como la hemos terminado. Las islas seguirán aisladas debido al anticiclón que se sitúa sobre la península. Por lo que continúan las altas temperaturas con valores que superarán los 36 grados en varios puntos y que casi en todas las zonas alcanzarán los 32. Parece que la situación mejorará a finales de esta semana. Ahora vemos las temperaturas máximas previstas para mañana. En el Hierro y La Palma podrán superar los 34 grados en puntos del norte y oeste. En La Gomera alcanzarán los 36 en zonas bajas del norte y sureste. Por otro lado, las islas orientales y Tenerife podrán alcanzar incluso los 38 grados en puntos del norte, oeste e interiores. Ante estas condiciones, la Agencia Estatal de Metrología mantiene el aviso amarillo por temperaturas máximas para las islas orientales, Tenerife y La Gomera. Afectará sobre todo a vertientes oeste y sur de La Gomera, medianías y zonas bajas de Gran Canaria y Tenerife y las zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura, donde, como hemos dicho, los valores máximos superarán los 34 grados. Y ahora vemos en detalle la previsión isla por isla. En el Hierro predominarán los cielos con intervalos de nubes medias y altas, despejándose durante la tarde. Habrá calima y las temperaturas podrán superar localmente los 34 grados. En la isla de La Palma tendremos cielos con intervalos de nubes altas y medias, las cuales estarán principalmente en la vertiente este y cumbres. Notaremos menos calima en altura. Y en cuanto a las temperaturas, encontraremos las máximas en ascenso, en cumbres y las mínimas descenderán en el norte. En general se alcanzarán valores de 34 grados. En La Gomera también tendremos temperaturas altas que alcanzarán los 34 grados. La calima disminuye en altura y veremos cielos con intervalos de nubes medias y altas todo el día, sobre todo en el norte de la isla. En Tenerife, en los cielos predominará la nubosidad de tipo medio en la vertiente norte principalmente y de tipo alto, nubes que irán dejando claros a partir de las horas centrales. Las temperaturas estarán en ascenso en costas del este y en cumbres y las máximas superarán los 34 grados y los 36 en algunos puntos del sur. La calima irá disminuyendo con el paso de las horas. En Gran Canaria, situación similar. La calima irá en descenso a últimas horas del día. Tendremos cielos con intervalos de nubes medias, sobre todo en cumbres, y nubes altas en toda la isla. Las temperaturas estarán en ascenso en cumbres y costas del oeste, pudiendo superar los 36 grados en medianías y en el norte. En la isla más horera, las temperaturas también estarán en ascenso y lo harán en la mitad norte. Los valores superarán los 36 grados, sobre todo en puntos del oeste. Intervalos de nubes altas y calima que remitirá a últimas horas. En Lanzarote y La Graciosa, la calima también irá disminuyendo a últimas horas. Predominarán los intervalos de nubes altas y las temperaturas superarán los 34, incluso los 36 grados en puntos del oeste de Lanzarote. Y en el mar tendremos fuerte marejada en costas. En el norte habrá mar de fondo del noroeste, con olas que no superarán los 2 metros. En el sur, mar de fondo del este, con olas que no superarán el metro y medio de altura. Y ahora vemos imágenes que nos llegan desde La Gomera. Así estaba la playa de Santa Catalina, en Hermigua. Por la mañana se pudo disfrutar de cielos soleados, y además se puede ver algo de calima. Esta otra también es de Hermigua, y se aprecia que además del sol, también hubieron algunas nubes altas hacia la costa. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil, con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.